Y a mí me gustaría pedirles un favor a Nayara y a Juanjo, porque en la Academia nos deleitasteis con una jota, ¿a que sí?, ¿a que sí?, a mí me gustaría que cantáis lo todo ahí en vuestro escenario, si la podéis cantar aquí también, para el punto. ¡Hala! ¡Hala también que la cante! ¡La Magallonera, chicos, cuando queráis! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Hala! 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 ¡Santo Cristo!